hola que la gente como están espero que estén bien les saludo Apricio y hoy vamos a hablar de Deportivo Garcilaso y las estadísticas que dejó en este torneo apertura con la llegada de Jorge Célico como podrán ver en esta imagen están todas las estadísticas de Deportivo Garcilaso solo con la llegada de Jorge Célico ok ahora si iniciemos en la primera estadística nos dice que Jorge Célico tiene dirigiendo 7 partidos las cuales ganó 2 empató 4 y solo tiene una error en la segunda estadística nos dice que tiene 3 partidos jugados de local las cuales ganó 1 2 empató y no tiene ninguna error en la tercera estadística nos dice que tiene 4 partidos jugados de visita las cuales ganó una vez empató dos veces y solo tiene una derrota y por último nos dice que tiene 2 segundos a favor y 11 en contra entonces gente así están las estadísticas de Deportivo Garcilaso con la llegada de Jorge Célico para si gente me despido recuerden dejar su like y los veo en el siguiente vídeo chao